Yeah, Laidil, Tulak, yeah Hace tiempo que de los amigos falsos me quité Hace tiempo que de los amores falsos me quité Y a ustedes los deje botao Hace mucho cambiar los tiempos Y de los ni al lunes ando así calao Y a ustedes los deje botao Hace mucho cambiar los tiempos Y de los ni al lunes ando así calao Tenia que hacerlo, me di cuenta quien es quien estando en el suelo Ahora como Bad Bunny paro en el cielo, pero sin delirar Porque eso le gusta al que esta rezando pa' verte atras Por eso es que en este trap te vine a montar la pura Y si mi mente parecía estar oscura Le serví de zafa con a miles de gente basura Dios me perdona No fue mi culpa haberme currado Lo que no se si me disculpen fue a tu el que dejé botao Estoy sonando y sigo andando a pie Por mi talento algún día yo llegare Ellos creen que sin ellos no comeré Pero ellos no saben que soy un che A la verdad que todo cansa Porque ya yo estoy cansado De la hipocresía que se ha manifestado En gente que crecien contigo y siempre están a tu lao Te dan la mano y quieren verte con el brazo mochao Que me mate una nota de Kushno La traición de un pana Siempre termina pudriéndose la manzana más sana Nada más un besito a mami en la mañana Los crital y arriba Mi baby y un pote pulcana Y a ustedes los dejé botao Estilo me igual de Lady Knockout Hace mucho cambiar los tiempos Y de lune al lune ando así calao Y a ustedes los dejé botao Estilo me igual de Lady Knockout Hace mucho cambiar los tiempos Y de lune al lune ando así calao Y no es que yo soy pendejo Pero a veces los problemas evito Yo no me doblo como los coditos Yo si soy el chamaquito Que ha cometido mucho delito Y en cualquier problema salgo un Victor Estoy sonando y sigo andando a pie Por mi talento algún día yo llegaré Ellos creen que sin ellos no comeré Pero ellos no saben que soy un chef Trabajo para mi mamá Le prometí que me voy a superar Pero yo le dije que no se puede desesperar Tenemos que arruparlo hasta donde la saben nadar Porque en este mundo todo se trata de validar Y yo estoy puesto pa' lo mío Ya superame tu decidencia Oye, oye Lighting, tu loco Oye, Brea Produce Nowdy, bring music nigga Let's Bacera on the beat